Tengo pánico, me visitan las hienas, dicen, ¿no? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la parte de la caja de música que más nos gusta, que es el apoyo al cine. No la parte más pequeña del cine, es una parte interesante, una parte que parece que es la única salida, ¿no? Que le va quedando a la cultura, a la cultura cinematográfica para poder seguir acercándose al público. ¿Se está resultando más complicado después de toda esta vorágine de los IVAs, los no IVAs y demás, hacer o llevar adelante el proyecto del corto? Pues, como es una cosa extremadamente difícil, esto lo ha complicado un porcentaje más, pero no especialmente más. O sea, dado que nosotros no manejamos dinero de por medio, realmente, o un dinero que grabemos, pues, todo es simplemente difícil, ¿sabes? No es que nos haya afectado... Si no, ya de por sí es difícil, vamos a hacerlo un poquito más. Sí, o sea, sí, es muy complicado y con eso ya, pues, nos quedábamos con una cosa de muy complicada. Bueno, nosotros en la Caja de Música tenemos una costumbre, ya son 473 invitados, y es que nos ponemos del lado de los que estamos aquí detrás y siempre caemos en el error de preguntaros, básicamente, o casi siempre lo mismo. ¿Qué os gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntaros sobre vuestro proyecto, que nos hayan preguntado ya? ¿Qué os gustaría que dejáramos claro en esta entrevista? Bueno, 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 eso iba a decir yo, buena pregunta. La verdad es que nos han preguntado, pienso, ¿cuál es la manera de trabajar, no? Por ejemplo. La manera de trabajar, es un proyecto, o es un trabajo realizado ya, en el que la manera de trabajar ha marcado mucho, ¿no? Ha supuesto diferencias respecto de procesos similares, ¿no? O sea, una cosa que es muy de oficio, como es el cine y un cortometraje mucho más, pues nosotros digamos que lo hemos ido, no reinventando ni nada así, pero un poquito adaptando a nuestra manera de ser, a nuestras manías, o a nuestra procedencia, de manera que se ha ido reajustando, ¿no? O sea, el caso de David es como el más destacado, que es un tipo, personaje que procede de otro campo profesional distinto, ¿verdad? Y has reconfigurado este trabajo de director de producción, de manera que está todo el rato muy apoyado en prensa, todo el rato teniendo muy en cuenta el papel de la comunicación, la comunicación pública, y a la vez sin sacar el pie del terreno puro del director de producción, ¿no? Por un lado, y por otro lado, compatibilizándolo con todo el tema comunicación. Bueno, esto, coméntalo tú. Y cómo me gusta esa pregunta, porque además, ¿cuál ha sido ese proceso de reconversión? Porque efectivamente vienes de un campo radicalmente diferente, o bastante distante, ¿y cómo ha sido ese proceso de adaptación? Bueno, estoy todavía en ese campo, no me he ido, es una especie de incursión. Esto es un guiño, ¿no? Esto es un... No sabemos lo que dura. Pues la verdad es que para mí está siendo un aprendizaje continuo, está siendo casi un máster en cine. Yo hasta ahora hablaba de rodajes, por ejemplo, sin haber estado nunca en ellos como profesional, y para mí aprender cómo son todos los oficios que componen un rodaje está siendo apasionante, le he pasado algo muy bien, estoy aprendiendo mucho y estoy encantado. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que apostar por Llenas? Pues porque es cine de calidad que no se está haciendo en España y esta es una oportunidad de que este cine se haga. De que se haga cine negro con buenos actores, un buen guión, un buen director, una propuesta de escenica interesante y está ahí, está en puertas, está rodado, hay que montarlo, hay que hacer la postproducción, ¿por qué no apoyarlo? Yo creo que es un proyecto que merece la pena ser apoyado. Últimamente vemos en todos estos proyectos o procesos de crowdfunding que todos alegan o alegáis, no es que es algo diferente, es que tiene un formato diferente, una imagen diferente, un grafismo incluso diferente, de hecho recordamos no hace mucho una visita maravillosa que tuvimos aquí a los compañeros de Estirpe que hablaban de ese grafismo que podía tener la película que le diera ese punto a mayores. En este caso hablamos de un corto que parece que le cuesta más entrar en las salas comerciales. ¿Qué creéis que va a tener plus a mayores para que se termine de apostar por este proyecto? Independientemente de que es cine negro, un tipo de cine muy concreto, pero ¿qué tiene ese plus que podamos decir y que podamos animar a la gente a que se meta en el proyecto? Mira, yo hablo por mí, ¿eh, chicos? ¿Verdes el director? Sí, pero nosotros hemos planteado un proyecto que no se quiera parecer a negro. Lo llamamos cine negro porque reúne un poquito los elementos típicos del cine negro, pero no nos queremos parecer al cine negro. O sea, ni nos parecemos ni nos queremos parecer, ni siquiera a Sabina. O sea, a lo que nos queremos parecer verdaderamente es a la realidad y queremos coger y presentar una trama, que es una trama actual, que procede de la prensa, sobre todo, procede mucho más de la prensa y de la vida real que del relato de Sabina. O sea, el proceso ha sido más bien coger la estructura de esa canción y alimentarla, rellenarla con la realidad, con la verdad. Y, claro, y de repente empiezan a aparecer elementos que, si los filtramos por el criterio de realidad y de verdad, adquieren un tono muy personal, muy humano, muy áspero, muy triste. Entonces, todo eso acaba conformando una personalidad muy propia de autenticidad, ¿no? Toda nuestra manera de trabajar ha sido todo el rato intentando no anticipar nada, que la trama no se parezca a nada, que de hecho juega a despistar. La película empieza casi con un género y termina con otro muy distinto. Hay como requiebros en la propia estructura de guión, pero como los hay en la vida. Como tú estás tomándote algo con unos amigos y ves enfrente una pelea. En el cine, digamos, como que los elementos cinematográficos siempre anticipan un poquito lo que va a ocurrir y nosotros lo que queríamos era ser fieles al comportamiento de la verdad en la vida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso es uno de los elementos que a mí me gusta destacar. O sea, nos distinguimos por ser muy honestos con la verdad. La manera interpretada de los chicos, bueno, muy especialmente ellos dos, que son los que protagonizan la mayor parte del metraje, es muy, 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 muy auténtica. Muy auténtica hasta el punto de que son unos planos secuencias muy largos, muy arriesgados, con mucha carga de improvisación, donde predomina mucho más la verdad, la verdad física, la verdad emocional, la verdad entre las miradas, que las voces, que la comprensión, que el drama de guión puro, que las marcas a nivel de fotografía, que ciertas correcciones. Entonces, digamos que hemos hecho una especie de documental en la manera de tratar a los actores, pero seguido por todo el aparato de rodaje. No sé si me explico. Perfectamente. Porque además me abres la puerta para ellos dos. Tú has hablado precisamente de esa diferencia, de esa diferenciación que tienen cada uno de sus papeles y de la manera de construir el corto. Pero ahora yo quiero plantearles la pregunta a Miguel de Unamono. Tú has citado a Sabina, pero yo ahora os cito a Miguel de Unamono. Miguel de Unamono hizo una maravillosa novela donde el protagonista visita al autor. Niebla. Niebla, correcto. Hagamos que vuestros papeles, que vuestros personajes os visiten esta tarde y que os miraran a la cara, que pudierais tocarlos, que pudierais verlos, que pudierais verlos, ¿qué os dirían finalmente de la historia o de vosotros? ¿Qué os dirían? ¿Qué nos dirían de nosotros? A vosotros mismos, sí. ¿Qué os dirían? A mí mi personaje, yo tengo muy claro que me diría que digamos de alguna forma hay un componente muy fatalista, por decirlo de alguna manera, en la peli. Yo creo en importancia del destino. Yo creo que el personaje puerta, que es mi personaje, no puede escapar a su destino de alguna forma. Es una persona normal metida en situaciones extraordinariamente violentas, pero a mí me deja ser una persona normal que tiene una conciencia y que está sometido a presiones enormes. Él ha decidido eso. Pero de alguna forma todo termina de una manera inevitable, yo creo, como termina. No les veremos. Y no puede escapar a su destino. Esa es la idea que me ha... Que he terminado yo, sabes, a raíz de la sensación que me ha quedado después de terminar todo este proceso. ¿Y eres o es de esos personajes, como diría el gran Juan Echanove, de cuando llegas a casa, te miras al espejo y dices que el personaje se queda ahí? Yo soy de dejar el personaje en la voz terminal, pero en este caso concreto ha sido difícil, porque tenía un componente muy fuerte de tanto físico como emocional. Ha sido muy duro, un proceso duro, duro, duro. Entonces ha sido un rodaje breve, digamos, en cuánto ha sido. En siete días hemos robado prácticamente todo. Breve pero intenso. Un poquito, claro, muy, muy, muy intenso. Sobre todo en el nivel emocional, ya te digo. Había algunos días en que te afecta. Inevitablemente te afecta, claro. Pero me gusta eso, dejarlo en casa, dejarlo fuera. Tenemos otra visita. ¿Qué te diría, en tu caso, tu personaje? Yo creo que me diría que la acompañara. O sea, es una chica... muy sola, muy sola en el mundo, con muchísimas dudas de todo tipo, sin nada a lo que agarrarse, sin nadie a lo que agarrarse, y muy necesitada de todo, pero sobre todo, sobre todo de afecto. Entonces, creo que si la tuviera aquí delante, quizá me diría eso. De hecho, yo cuando acabé, ya estaba enlazando con eso, con la siguiente pregunta, cuando acababa, a lo mejor, algún ensayo que hicimos o... Bueno, del rodaje que había agotado. O sea, el segundo día de la segunda parte del rodaje, que lo rodamos en Ávila, estaba que no me podía ni levantar. O sea, estaba que no se me levantaban, no se me abrían ni los ojos. Agotada, 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 de... Bueno, de una secuencia tremenda que rodamos, que hubo bastante acción y muchísima carga emocional. Y luego los ensayos igual, exigía una cosa interna muy fuerte, Entonces, ya solo para entrar en el personaje, ya no solo para ensayar más secuencias, sino para entrar en lo que es la vida del personaje en el momento en que está ocurriendo lo que ocurre en el corto, es muy agotador. Porque, bueno, en el guión escribimos toda la biografía de cada personaje en todo lo que le ha pasado antes de lo que ocurre en el corto, entonces, claro, teniendo en cuenta las circunstancias previas a la acción del corto, pues eso yo también me lo ensayé, ¿no? ¿Cómo es la vida de esta mujer ahora? ¿Cómo se siente? Tal y cual. Y claro, eso. Son muchas cosas que te acaban consumiendo. Y como él, tu personaje, podía escapar de su destino. No. Esa es una de las lecciones que puede quedar de esta gran historia. Pero no hemos acabado. El director es, digamos, el gran director de orquestra que mueve las piezas de ajedrez. Si tuvieras la oportunidad de ver a todos los personajes, no ellos, sino a los personajes, ¿estarían contentos con la historia tal y como lo habéis contado? ¿Qué crees? Bueno, los personajes no pueden estar contentos jamás con la vida que les ha tocado vivir. No puede ser. Conformes con cómo lo hemos contado, no lo sé, no se enteran. Pero se da una cosa, una peculiaridad, y es que son personajes que están inspirados en gente de verdad. Gente de hace seis años, diez años, como mucho. Gente de la prensa, ¿no? Y curiosamente están en un universo distinto a este nuestro, aquí en César Logon, hablando de cine, ¿no? Y comparten ciudad y tiempo y aire con nosotros, ¿no? Y es increíble cómo la misma dimensión en la que estamos todos para unos tiene un color y para otros otro, ¿no? O sea, este grupito de personajes están atrapados como en las personas en las que están inspiradas en una cosa terrible, 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 terrible y fatal. Y, bueno, una cosa, Rafa, yo creo que los personajes sí que te dirían gracias por haberlos sacado ni muy guapos ni muy fiestos como somos. En ese sentido, los personajes yo creo que no se pueden quejar, o sea, que... Sí. No, desde luego están... ¿Ha sido el retrato sobrio? No, y están muy respetados, o sea, nosotros nunca los consideramos personajes, siempre los consideramos personas. Y es como, una cosa es que un tipo lleva una pistola en el cinturón y otra cosa es que este hombre no tenga miedo, no tenga su corazón, su atracción, respire, pueda gastar una broma y sea un tío al que le podamos perdonar sus errores. Lo que pasa es que se ha encontrado en una circunstancia la que tiene que llevar una pistola en el cinturón y esta muchacha pues lo ha hecho todo bien en la vida, lanzarse a la vida y vivirla bien y de repente se ve metida en una cosa de mala suerte, ¿no? Entonces, sí que es verdad que les hemos dado mucho aida a esos personajes para que sean sin etiquetas y sin estereotipos, ¿no? Me alegro de que reflexiones esto último porque la siguiente pregunta iba precisamente en esa línea, unos personajes de un desarrollo tan complicado, tú has descrito que le habéis dado ese oxígeno a esos personajes, pero los que lo van a saber nos va a permitir sentir con ellos o opinar sobre ellos, es decir, ¿pretendéis transmitir algún tipo de lección o pretendéis que el espectador sea un personaje más que acompañe en la historia? Pues, o sea, estoy hablando todo yo, ¿eh? Ahora solo es el director, nuestra intención... Aunque el acompañar era un guiño por ella, ¿eh? Ah, ¿pues si quieres hablar? Dale, dale, ahora en sigue. Vale, en pocas palabras, ¿no? Nuestra intención era colocar al espectador en un punto de testigo de unas personas a cierta distancia, que entienda lo que les pasa, que conozca relativamente lo que les pasa. Está todo lleno de pistas sobre quiénes son, como en la vida, como yo os veo más o menos y sé decir que estáis cansados y yo qué sé, la edad que... No, es que es un corto, no puedes... Solo puedes dar pistas. Ver, conocer, pero no juzgar. Sí, no, juzgar no, juzgar no, porque estamos todo el rato abriendo de manera que los personajes no caigan es el bueno o es el malo o ahora va a pasar una cosa emocionante o ahora va a pasar una cosa romántica o bonita, sino que el espectador va a ser un testigo y va a poder acompañarles ahí sin juicio, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ¿con qué me quedo de todo esto que se está desplegando? No sé si respongo... Y si manejas y sin nada por el estilo. Sí, desde luego lo que no queríamos era personajes etiquetas y personajes que a la gente ya le resuelven en la cabeza, o sea, es un corto de cine negro, sí, y este señor es un ex policía, sí, pero no es el ex policía de la canción. ¿El arquetipo? Exactamente, es un ex policía con unas circunstancias muy propias y con unas trabas muy personales y lo que queríamos era que cuando alguien posara los ojos sobre él, de repente estuviera en presencia de la punta de un iceberg, de decir, pues estoy viendo algunas cosas y debajo hay ahí un background que intuyo, que huele y que parece una persona de verdad, ¿sabes? Como diría aquel, yo soy yo mismo y mis circunstancias, ¿no? Y cada uno de esos personajes son ese cúmulo de circunstancias y de sucesos que llevan a ser una eterna solitaria que necesita que la acompañen o un personaje lleno de tensiones emocionales pero que en el fondo sigue siendo un ser humano, ¿no? que ha vivido demasiadas cosas quizás. Parece todo que me ha visto el corte, cuidado. Bueno chicos, ha sido un placer recibiros y por último, simplemente ya que vivimos en la era de la información, no en la era de las etiquetas sino en la era de los tweets, si tuviéramos que invitar a la gente en 140 caracteres en un eslogan que por qué hay que apoyar, que por qué hay que ver, que por qué hay que apostar por el corto en español, por el talento del cine español, ¿por qué tendríamos que apoyar a Lienas? Es a mí la pregunta. A los cuatro. Cuatro tweets, sí, venga, cuatro tweets. Yo soy malísima para eso, lo reconozco. Eso se da muy bien al compañero. Yo digo que te dejará sin respiración, por ejemplo. Grande, sí señor. Yo diría porque es puro cine, cine con mayúsculas. La que se le da bien. Yo tengo que pensarlo, yo te digo que soy malísima para esto, tengo que pensarlo. Yo diría una propuesta arriesgada siempre merece la pena un gramo de tu atención. Yo diría que es algo que no se ha hecho, se ha hecho muy poco, entonces que es algo muy interesante, que va a sorprender, o sea, que sorprende desde el minuto, desde el minuto dos y medio, al minuto no sabemos cuánto va a durar, pero hasta el último, o sea, el corto entero te sorprende, te da sorpresas. Ese es un Tildonger, casi. Yo pensé que ibas a decir acompáñame, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Bueno chicos, ha sido un placer recibiros en la caja de música en nuestra apuesta semanal por el cine, por el cine de verdad, por el cine auténtico, por el talento, pese a que le pese y a pesar de las trabas que ponga, que seguirá quedando gente con ganas de contar historias, con talento para contarlas y para que nosotros estemos de aquí para ayudaros a ser altavoces de todo este maravilloso talento y manera de hacer y que sea la primera de muchas y que la siguiente sea visto el corto, disfrutado el corto y tenemos un cine en frente y si puede ser en frente en un cine de verdad, mucho mejor. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.